Todo lo que dijimos hoy lo vamos a subir a un sitio en internet que en los próximos días estará vidiltado, que se llama La derrota es clara. Y ahí podrás encontrar todos estos documentos. Hace tres años saliste a votar. Le advertimos a Morena que el cambio venía en la ciudad. Marchamos para defender al INE y a la democracia. Marchamos para defender a la Corte y la Constitución. Marchamos para defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Marcharon las mujeres para exigir sus derechos. Estamos a menos de 45 días de que los 27 años de malos gobiernos se vayan. Somos una ciudad aspiracionista porque trabajamos todos los días. Y somos la resistencia porque nos resistimos a vivir igual. Somos la resistencia porque nos resistimos a la inseguridad, a la falta de agua, a un metro que prácticamente se cae todos los días. Nos resistimos a la desigualdad en la que Morena nos metió desde hace 27 años. Precisamente nos resistimos a sus malos gobiernos. Hoy puedo presumir que Benito Juárez, la alcaldía que yo goberné, es la alcaldía más segura para vivir, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país. Mientras tú, Clara, hiciste de Iztapalapa el lugar más inseguro para vivir en la Ciudad de México. Yo sí puedo presumir resultados. Yo sí puedo hablar de buen gobierno. Y precisamente ese es el gobierno que te queremos dar los próximos seis años. Un gobierno que no ponga pretextos. Un gobierno que dé resultados. Somos la generación que va a cambiar esta ciudad. Por eso te lo digo, sal a votar 2 de junio. 2 de junio no se olvida. Esa es la herramienta, la única manera de que los vamos a sacar después de 27 años. El cambio viene en la ciudad, vamos a ganar.